Buenas tardes. Hace rato el Senado de la República aprobó una reforma que establece incrementar las penas para quien posea un arma ilegal. Yo voté en contra por una sola razón. De acuerdo con el propio dictamen que preceptó la Comisión de Justicia, ellos establecen que en el país hay 20 millones de armas, de las cuales el 65% son ilegales. Es decir, tenemos 14 millones de armas ilegales en el país, aceptando sin conceder, como dicen los abogados, que 4 millones de armas las tengan los delincuentes y hay 10 millones de armas de ciudadanos que solo quieren protegerse. Pero ante la imposibilidad de venir a la única tienda que hay en el país para comprar un arma de manera legal, que es la del Ejército, aquí en la Ciudad de México, pues optan por el mercado ilegal. Entonces, gente que vive en Tijuana, en Mexicali, en la frontera, que está a 3 mil kilómetros de aquí, o en Colima, que está a mil kilómetros, o en Chiapas, si quisieran tener una arma, tendrían que venir a la Ciudad de México y esperar a ver si les dan el permiso o de poseerla o de portarla, lo cual generalmente lo niegan. Por eso nosotros creemos que es un retroceso, en virtud de que primero hay que dar una alternativa a la gente para que pase de la ilegalidad a la legalidad. Y entonces sí, ya a quien no se venga a la legalidad, entonces le incrementa las penas para que forzarlo a que lo haga. Esto lo que va a provocar es que tengamos un montón de gente que no es delincuente y que solo tiene un arma para su legítima defensa. Pero además, si tuvieran que meter a la cárcel a quien traiga un arma para su legítima defensa, no cabrían 10 millones de personas en la cárcel. Entonces es un retroceso, es un absurdo, y espero que Cámara de Diputados lo pueda detener. Hicimos una reserva que fue negada, pero hay el compromiso de los legisladores, y platicé con varios coordinadores, de que pudiéramos impulsarla en el siguiente periodo. La reserva que les quiero comentar se refiere a estas dos imágenes que ustedes están viendo a mis lados. En lo que va de los últimos 10 años, han asesinado aproximadamente a 3.000 elementos de seguridad en el país, entre policías, militares, policías federales, policías municipales y estatales. La mayor parte de estas muertes se dan cuando la policía está franca o franco, como le llaman. Es decir, van a hacer su trabajo y cuando regresan a sus casas, ellos tienen que dejar el arma en el lugar donde trabajan, y llegan desarmados a sus casas. Muchos de ellos son asesinados o en el trayecto a su casa, o dentro de su casa, como acaba de pasar en la ciudad de Colima, donde llevamos nada más en dos semanas cinco policías asesinados afuera de sus domicilios. Lo que yo estoy planteando en esta reforma es, en el artículo 24, que quien sea parte de los cuerpos de seguridad del país, policías, militares, fuerza aérea, policía federal, estatal y municipal, pues puedan portar un arma de manera permanente, siempre y cuando estos elementos hayan acreditado el examen de control y confianza. Estamos recabando las firmas para que los legisladores, los senadores, nos den su respaldo y poder presentar esta iniciativa de reforma el día de hoy y que la podamos dictaminar el próximo periodo que inicia el primero de febrero. Yo realmente creo que es necesario, es justo además, que no dejemos atrás a nuestros policías y a nuestros militares que están en la calle, porque hoy por hoy van y combaten al delincuente y después dejan su arma en el lugar de trabajo y son asesinados cuando regresan a sus casas. Vamos a buscar consensar con las Fuerzas Armadas y las policías estatales y federales de que nuestros policías puedan continuar armados aun cuando no estén en servicio. Lo queremos comunicar y bueno, ya llevamos por lo menos 10 firmas, queremos completar la mayoría de ellas, copamos 65 firmas de senadores para que pueda hacerse esta realidad la protección de los propios cuerpos de seguridad que hoy están velando por la mesa. Entonces, quería plantearles, no sé si alguien tenga alguna pregunta o alguna inquietud. ¿Fue precipitada esta reforma que se aprobó? Sí, por supuesto, porque no estamos dándole la alternativa a las personas. Es decir, si yo quiero tener un arma, tengo que venirme detrás a pedir permiso, venirme a la Ciudad de México, lo cual hace discriminatorio. Todo aquel que no tiene dinero para viajar a la Ciudad de México, no podría comprar un arma de manera legal. Entonces, optan por comprarlo de manera ilegal. Al año entran más de un millón de armas de fuego al país y, por supuesto, pues mucha gente decente, pues tiene un arma para defenderse. Ahora la estamos criminalizando y le estamos incrementando las penas para que no pueda alcanzar fianza. Yo estoy de acuerdo que si hay un delincuente que tiene un arma, pues se debe ir a la cárcel por delincuencia organizada y por portación de arma. Pero una persona que solo tiene un arma para defenderse, que no tiene ningún antecedente criminológico, pues no tendría por qué cerrarla. Sin embargo, con esto estamos criminalizando a casi 10 millones de mexicanos que portan o que poseen un arma de manera ilegal. Lo primero que hay que hacer es buscar las formas para que se vayan a la legalidad y si ya no se van, entonces sí las sancionamos. Senador, ¿usted tenía conocimiento de esta iniciativa o considera que fue un matrimoniente o un malo asolectivo? Tenía conocimiento de la iniciativa, pero lo que no tenía conocimiento es que se fuera a dictaminar en este periodo. Nuestra plática que tuvimos es que esta iniciativa pudiera dictaminarse junto con la mía, de tal forma que lo pudiéramos sacar de manera complementaria. Por un lado, una ley federal de armas de fuego y explosivos que permita a la gente decente armarse frente al delincuente y por el otro lado, incrementar las penas para quien poseyera una arma ilegal. Si sacamos los dos dictámenes de manera conjunta, se complementan. Pero si sacas nada más el que te hace que se incremente la pena por poseer un arma ilegal, entonces lo que estás haciendo es criminalizando a miles de personas que lo único que quieren es defenderse frente a la delincuencia que hoy azota el país. ¿Fue un madruguete? Pues yo no diría madruguete, pero creo que se levantaron temprano. Por un lado, le prohíbes a la gente, no le das la posibilidad a la gente de que tenga un arma para su legítima defensa y por otro lado, le dices, y al que la tenga le subo la pena para tener la frente de fianza. ¿Pero no la siente como una reforma para contrarrestar la solicitud que está impulsando? Cuando la presentaron, era complementaria, si sacábamos las dos. Si sacas una sola, estás afectando el derecho a la gente de defenderse. Ese es el gran problema. Pero además, el que no acepte es una adición como la que estoy presentando, que dice que los elementos de las Fuerzas Armadas y las policías de los tres niveles que ya acreditaron su examen de control y confianza puedan portar un arma de manera permanente, porque lo que estamos haciendo es mandar al policía a atacar la delincuencia y cuando van a su casa dejan el arma y los asesinan. Entonces, realmente, lo que yo les decía a los coordinadores y a los senadores, pues que no podemos dejar a los policías desarmados después de que hacemos que se enfrenten al delincuente. Parece que trae un buen ánimo esta iniciativa y ya empezamos a recabar las firmas y yo creo que vamos a lograr las 65 que se necesiten. ¿Estas 10 firmas que ya tengo, de qué partido son? Del PAN, del PAN. ¿Del PAN? Son del PAN. Ya de todo lo estamos discutiendo con otros compañeros, inclusive lo vi con el coordinador del PRI, con el coordinador del PRD y con el coordinador del PRD y parece que hay muy buen ánimo para darles una portación permanente a los policías que ya nos están defendiendo, incluyendo a los elementos militares que hoy están en las calles haciendo las labores policiales. Muchísimas gracias. Gracias.